Después de casi media hora de accionar de los delincuentes, los propietarios del negocio se percataron que algo sospechoso se movía en los locales, desde donde provenían ruidos que alcanzaron a escuchar. De inmediato vino una primera reacción. Yo ya me desperté con el ruido y miramos las cámaras en el celular y vimos que estaban ahí. Vino entonces la segunda reacción para tratar de impedir que la pareja se bugara, sin embargo, la suerte estuvo del lado de los ladrones, quienes alcanzaron a correr sin ser interceptados por un hombre, que salió con la firme intención de impedir que se consumara el hurto. No obstante, encontraron fue el peor panorama en su negocio. Bueno, habían algunos calzados en el piso, los rollos de relleno de los bolsos, sí, un poquito de desorden y pues miramos que ya faltaba el televisor y el portátil, que fue lo primero que nos dimos cuenta que faltaba. Mercancía, llevaron zapatos, algunas sandalias y se llevaron, bueno, pues de eso y algún poquito de ropa interior, más que todo fue media y ropa interior lo que llevaron y los zapatos y las sandalias. Los bolsos, se llevaron más o menos ocho bolsos, se llevaron algunas colonias de, pues yo trabajo con Éxica y Yambal, entonces se llevaron unos productos de estos también y ochenta mil pesitos que tenía ahí, que es la base del negocio. Todo esto representaba en poco menos de dos millones de pesos. Los videos ya están en poder de las autoridades y se espera que la comunidad colabore con la búsqueda de los ladrones, quienes siguen en la calle buscando víctimas. Gracias. 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 Gracias.